La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal de Chapa de Mota, llevó a cabo en San Felipe, Coamango, el arranque de la construcción de guarniciones y banquetas en calle Sendero Tomí. La obra está incluida en el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, Ejercicio Fiscal 2019. La modalidad de ejecución será por contrato, tendrá una inversión de un millón de pesos. El ciudadano Alejandro Loginos Pérez, secretario del Consejo de Participación Ciudadana, reconoció que la labor que realiza el alcalde municipal es con la encomienda de atender las necesidades de la población chapamotense. Licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidenta constitucional de Chapa de Mota, le expreso a nombre de todos los vecinos de esta calle Sendero Tomí, nuestro más profundo agradecimiento por el apoyo de esta obra denominada Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle Sendero Tomí, que beneficiará a muchas familias de esta comunidad. Durante el evento, se realizó la entrega de un valet de material para la construcción de un puente vehicular en dicha comunidad. La licenciada Leticia Cepeda Martínez mencionó que dentro de los recursos otorgados al municipio, se distribuyó una parte para la inversión en infraestructura de banquetas. Los recursos que llegan, así he trabajado en las diferentes ocasiones que ustedes me han dado esa confianza, donde el recurso lo distribuimos. Se autorizan un millón de pesos para banquetas, que es lo que ustedes habían solicitado. De igual forma, mencionó que la finalidad de esta acción de trabajo es brindar a la ciudadanía mayor seguridad para transitar en las vialidades, principalmente a los pequeños que se dirigen a las escuelas de la comunidad. Por otra parte, reiteró su compromiso con la población para seguir trabajando a favor de los chapamotenses, para mejorar su calidad de vida. Reportó Lucerito en Daño.